Mi ubicación es el infierno, perdida de aceite en el motor y de tres mil pesos, ellos son el pabellón, con sus colchones, su cuero, y un lobisor. Señor, es el cacique, el que lleva la bajota, es el más grande y maldito y malhechón, el que controla a todo el pabón, ir a tiros debajo del puente y no pregunta. Ahí está Mabel, la mujer más llamada Pulpo, con sus tentaculos, te lo hará atrapar, con su tita de pala leche, si corres, te matices al sol y desde mi ubicación. Es el infierno, perdida de aceite en el motor y de tres mil pesos, ellos son el pabellón, con sus colchones, su cuero, y un lobisor. Míralos, Brian, los brazos pueden ir sus patas, los rulos como una actúa, si no combino el W se va a enojar, dice que es malo como la pese, lo andan buscando por hacer chémica flor y por malviviente. Míralos, para deprimidos, para deprimidos, dice mi enemigo, lo hagas enojar, es corta la bolsa, dale que el piso tiene ganas de bajar, me bajas a otro pantalete, tú le tenés listo para esta cuna, para toda la gente. Mi ubicación es el infierno, perdida de aceite en el motor y de tres mil pesos, ellos son el pabellón, con sus colchones, su perro, y un lobisor. Mi ubicación es el infierno, perdida de aceite en el motor y de tres mil pesos, ellos son el pabellón, con sus colchones, su perro, y un lobisor. Corre por la braderá, correcto. Corre por la braderá, mostrón del cunón. Corre por la braderá, corre por la braderá, mostrón del cunón. El pabellón, cruzó, 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 cruza de tres mil pesos, cruzó. ¿Qué ha pasado del pabellón? ¿También te lo explicaste?